Bueno, muy atentos. Bien. Logan Acosta y César Afanador. Presente, César Afanador. Perfecto. Muy bien los dos. Listo. Seguimos con Jessica Aguilera y Manuel Alvarado. Perfecto. Presente, profe. Muy bien los dos. Excelente. María Fernanda Arevalo y Maico Larias. Arevalo presente. Mafe, ¿tienes cámara? Profe, pero es que el internet está lento. Listo. ¿Ya se lo reportaste a tu director de curso? Sí, señores, ya sabe. Ok, perfecto. Listo. Entonces. Bueno, te voy a dejar acá una pequeña notación que tienes dificultades con la cámara y ahorita verifico a ver si ya lo reportaste con el propio. ¿Listo? Listo. Muy bien. Maico Larias, ¿estás presente? Bueno, parece que no. Daniel Esteban Arisa y Ginetaniela Bautista. Presente, Bautista. Perfecto. Presente, Bautista. Arisa, ¿estás presente? Sí, señor. Profe, no sé quién. Bueno, está en África. ¿Señor Daniel? Daniel, no veo tu cámara, ¿estás presente? Sí, señor. Profe. ¿Qué pasó con tu cámara, Daniel? Parece que Daniel se... Daniel, un informe, ¿qué pasó? Profe, yo tengo excusa por el uniforme. ¿Cuál excusa tienes, Daniel? Pues, profe, que el uniforme ya no me queda. Que el uniforme no te queda. Listo. Y tú acudientes, ya pasó esa excusa al profesor Miguel. ¿Miguel? Sí, señor, profe. ¿Sí? Listo, lo mismo, Daniel. Entonces voy a colocar aquí pendiente y ya verificamos, a ver, con el profe. Eso. Perfecto. No tenía pendiente. Listo, Daniel, gracias. Dale, no hay problema. Así como estás, te puedes quedar conectado. No hay dificultad. Gileetaniela Bautista y Kilian Santiago Bernal. Presente, Bautista, profe. Ah, perdóname, Gileet. Ya me habías contestado. Gracias. Bernal Esas. Bueno. Sara Valentina Cante. Bien. Y Sara Nicol Castillo. Sara Nicol Castillo. ¿Qué? ¿Qué? Listo. Listo, Kilian, para reportarte, activa el micrófono y cámara, por favor. Listo. Yo creo que mi cámara está dañada. Kilian, ya tu acudiente pasó esa excusa a tu director de curso. Sí, señora. Listo. ¿Cuánto se le envió? Eh, apenas se me dañó la cámara, yo le dijeron. Listo, perfecto. Vale, no te preocupes. Lo mismo, voy a colocar pendiente y verificamos con el propio, a ver si tienen acceso. ¿Listo? Listo, gracias, mi gente. Aquí vamos. Sara Manuela Clavijo Clavijo y María Alejandra Ferro. Bien, María. ¿Clavijo estás? Naren Rochala Flores y yo decido en Fran. Presente Flores. Naren, ¿tienes cámara? Naren. Sí, jefe. ¿Y eso la puedes desempear, por favor? ¿Eres tan amable, tan gentil? Listo, mi Naren. Entonces, por favor, cuando la enciendas, me avisas para ponerte la licencia. ¿Listo? Listo. Chari, Alejandra García y Ricardo Gómez. Gómez presente, profe. Listo. Ricardo, ¿tienes cámara? No, profe. Ok, ¿ya lo reportaste, profe? No. No, profesor. Listo, Ricardo. Lo mismo, entonces. Por favor, se lo reportas para que te dé una excusa y podamos colocar la licencia. ¿Listo? Bueno. Chari García, ¿estás? A ver, miramos. Bueno, dicen que la cámara la tienes, pero que el audio no. Entonces, vamos a verificar si tienes la cámara. Ahora sí, listo, Chari. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Edison González y Dana Yasmín Cuateros. A ver, bien, Edison. Nicole Estefani Tiguera y Nicole Sofía Jaimes. Presente Tiguera. Muy bien, Nicole. Presente Jaimes. Ok, Jaimes, ¿tienes cámara? Profe, tú te soltaste mi nombre, Cuateros. Listo, Dana Cuateros. Dame un momento y ya prendo la cámara. Sí, profe. Listo, muy bien. Jaimes, perfecto. Eso, te vas a quedar así con la camarita encendida. Sí. Listo, misma recomendación para Jaimes con el uniforme. ¿Listo? Para que lo tengas puesto en tus clases y tienes alguna dificultad y se la reportas al profesor. ¿Listo? Dana Cuateros, mi vida a la cámara. Profe, es que el uniforme ya no me queda. Listo, lo mismo. Dale. Entonces, lo mismo se lo reportamos al profesor para que ellos, para que él te ponga la excusa. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, muy bien. Otra vez, Dana Cuateros, ahora sí, ¿tienes cámara? Dime. La cámara, Danita. Ah, sí, profe, espere un momento y ya la prendo. Tiene que tener encendida, aquí se nos acaba el tiempo. Solo llamando a asistencia. Danita, cuando la prendas no avisas. Bueno, profe. Profe, el uniforme yo tampoco, a mí tampoco me queda. Tengo más los dos. Mi asudera. Eso me da lo mismo. Entonces, por favor, envía la excusa al profe Miguel Alexander. ¿Listo? Listo. Gracias. Sara Sofía León y Andrés Esteban López. Presente, Sara León. Muy bien, López. Muy bien, Sara León. Daniela Mejía y Keli Joana Miranda. Mejía presente, profe. Muy bien, Daniela. Miranda presente. Muy bien, Keli. Eso. Camilo Andrés Mogollón y Matías Moreno. Camilo Andrés Mogollón y Matías Moreno. Daniel Parra y Laura Plasas. Presente, Laura Plasas. Perfecto. Muy bien, Laura. Daniel Parra, ¿estás? ¿Está bien? Profesor, yo no puedo prender la cámara, o sea, no la puedo mantener prendida porque porque tengo muy mal el internet. Eso, mi vida, lo mismo. Porfa, excusa con el propio Miguel Alexander. ¿Listo? No hay ningún problema por ese tipo de dificultades. Todos tenemos dificultades séricas. Lo importante es que si la tenemos, pues nuestro padre de familia le reporte al director de curso para que los propios puedan usar. ¿Listo? Eso es lo único que yo les pido. María Alejandra Quintero y Kevin Reyes. Presente Reyes. Muy bien, Kevin. Quintero, ¿estás? Juan José Rincón y Emanuel Rivas. Presente Rincón, profe. Presente Rivas, profe. ¿Listo? Manuel? Muy bien. Listo Rincón, muy bien. Eso. Ahora es con la cámara encendida y agilizamos más. Mariana Rocha y Sara Sofía Saber. Presente Saber. Sara Sofía, cámara. Sara Sofía, ¿tienes cámara? Sí, sí, profe. Listo, la enciendes, por favor. Lo mismo, Dana Guanteros, que me quedé esperando que la encendieran. Que la enciendan para colocarles asistencia. En ese momento no tienen asistencia todavía. Tienen ahí el pendiente mientras la encienden. Listo. María Alejandra Sáenz y Carlos Esteban Sánchez. Presente Sáenz. ¿Mi vida a la cámara? Profe, yo no tengo. Es que solamente tengo este dispositivo y no tengo cámara. ¿Con profe ya saben? Sí, bueno, el coordinador. Ok, perfecto, listo, muy bien. el director de curso o el coordinador también, pues mucho mejor todavía. Muy bien, Listo. Listo. Carlos Esteban Sánchez y Dana Sofía Sánchez. Presente, Dana. Muy bien, Dana. Joan Santiago Tique y Juan Pablo Torre Negra. Presente, Torre Negra. Torre Negra presente. Profe, yo no tengo cámara y nosotros le enviamos un correo al coordinador. Perfecto, Juan Pablo, ese es el ejercicio. Muy bien. Joan Santiago. Ya voy a presentar la pregunta. ¿Señor? Ya voy a presentar. ¿Te llamas a qué? ¿Te llamas a qué? ¿Te llamas a qué? Ah, ya la llamas a la cámara. Lo mismo, te espero entonces. Sofía, ¿te llamas a qué? Listo, muy bien. Juan Camilo Trujillo y Sofía Baquiro. Presente Juan Camilo Trujillo. Presente Baquiro, profe. Muy bien. Eso, así es el ejercicio. Vamos a la encendida y agilizamos más. Por fin acabamos con la asistencia. Muchachos, cuaderno de proyecto de vida y la fecha de hoy rápidamente. ¿Listo? Listo, muy bien. Recordemos, es 30 de agosto del 2021. Colocamos rápidamente la fecha, por favor. Vamos colocando la fecha, muy bien. Muy bien. Listo, muchachos, entonces, vamos colocando como título, por favor. fecha, fases del proyecto de investigación. Se los voy a colocar acá. ¿Listo? Listo, ya se los corto nuevamente, mientras después con la presentación. ¿Listo? Sundar, en la presentación. de la ciudad Así, Listo, mis niños. Perfecto. Entonces, comenzamos. Vamos a prestar mucha atención a la pantalla, puesto que hoy vamos a comenzar ya con nuestro proyecto de investigación para el proyecto de vida. Bien. Ustedes dirán, ¿cuál proyecto? Pues recordemos que nosotros habíamos realizado una actividad llamada Pregunta-Problema, ¿verdad? ¿Para qué era esa Pregunta-Problema? Correcto. Perfecto. Muy bien. Así es, Sarita. La Pregunta-Problema es la Pregunta-Problema, pero ¿para qué la planteábamos? ¿Qué íbamos a hacer más adelante con esa Pregunta-Problema? Un proyecto de investigación. ¿Cierto? Como dijiste ahorita, muy parecido a una Pregunta-Problema, ¿verdad? Entonces, tengamos presente que ustedes, cuando estuvieron en grado quinto, realizaron, pues, un proyecto. ¿Ustedes realizaron un proyecto de tesis en Quito? Sí. ¿Pregunta-Problema? Sí, señor. Ah, bueno. Y ya, ahoritica, ahoritica, casi que en un año, porque ese año ya se acabó, ¿cierto? Ustedes ya van a comenzar octavo, en unos meses tan solo, y un año después, pues, ya van a entrar a noveno y van a comenzar su proyecto de tesis de grado noveno, ¿cierto? Entonces, ese año vamos a hacer un ejercicio para que identifiquemos cuáles son las partes del proyecto de investigación y cómo va a hacer el... El abstract. Ok, dale, no te preocupes. Para ese proyecto vamos a hacer también parte de inglés. ¿Listo? Listo, mis niños. Grupo virtual. Muy atentos a la pantalla. ¿Listo? Me indican, por favor, si ya están viendo la pantalla. Son tan amables. Chicos, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, ya. Perfecto. Voy a ponerle la presentación y me van a indicar si la ven. ¿Ya están viendo la presentación? No, pues, dice la tesis. La tesis. Ah, perfecto, listo. Entonces ya la están viendo. Eso. Pero yo sé que la están viendo. Entonces, prestamos mucha atención. Un proyecto de investigación conlleva una estructura muy clara y muy precisa. ¿Qué es la estructura? La estructura de un proyecto son las diferentes partes en las cuales esa se divide, ¿verdad? Y le dan un soporte a todo el cuerpo del trabajo. ¿Listo? Tenemos inicialmente tres fases para nuestro proyecto. No la vamos a copiar, solamente vamos a prestar mucha atención. La primera fase en la presentación del proyecto son los elementos preliminares. Estos que están aquí, de color verde. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos preliminares? Los elementos preliminares son los elementos introductorios. Los que se presentan al comienzo o al inicio de nuestro trabajo. María, ¿me repites cuáles son los elementos preliminares? El color verde. ¿Sí? Y el color amargado. No, señora, el color verde. ¿Para qué son los elementos preliminares? La misma palabra, pero dice preliminar. ¿Qué significa pre? Bueno, prestamos atención. ¿Pero? 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 Para dar inicio como un inicio. Perfecto. Muy bien. Dar inicio a algo. Dar inicio a algo. Perfecto. Muy bien. Los elementos preliminares son los que nos permiten darle un inicio a nuestro proyecto, ¿verdad? Darle una presentación, una introducción. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos que están en la parte de elementos preliminares? Vamos a tener la portada, ¿verdad? Vamos a tener la portada, ¿verdad? Y vamos a tener la tabla de contenido, ¿listo? Más adelante vamos a ver qué es la tabla de contenido, qué es, pues, básicamente lo que nosotros conocemos como el índice de nuestro trabajo. ¿Listo? ¿Dónde nosotros vamos a ubicar en qué páginas se encuentran cada una de las partes de nuestro trabajo? ¿Listo? Aquí vemos más elementos. Calificaciones, dedicatoria, agradecimientos. Pero, pues, estos no los vamos a colocar en nuestro trabajo. Solamente vamos a manejar portada y tabla de contenido. ¿Listo? Son los únicos dos elementos preliminares que vamos a manejar en nuestro proyecto. ¿Por el momento? ¿Señor? Por el momento. Eh, no, para el trabajo final solamente les voy a pedir esos dos elementos preliminares. ¿Listo? No se preocupen por eso. Ya después tenemos lo importante, los sustanciosos. ¿Qué es el cuerpo del trabajo? El cuerpo del trabajo es todo eso que tenemos en la naranja. Todo eso. Chin, 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 chin. ¿Qué elementos encontramos aquí? Elementos como el resumen del trabajo, la introducción, el marco teórico, la justificación, la pregunta-problema, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones. ¿Listo? Entonces, todos esos elementos hacen parte del cuerpo del trabajo, es decir, lo que nosotros vamos a investigar, a consultar y a exponer. ¿Listo? Y por último nosotros tenemos esta parte azulita. ¿Qué corresponde a qué? A las referencias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de referencias, hablamos de los lugares en los cuales nosotros consultamos la información que utilizamos para nuestro trabajo. Es decir, si yo para mi trabajo de investigación busqué información en una enciclopedia que yo tengo guardada en la casa, pues aquí en referencias, yo voy a colocar de dónde saqué esa información. Entonces, yo voy a colocar la saqué de la enciclopedia en carta 2017, digamos. ¿Listo? O si yo busqué la información de internet, que es lo más probable, pues aquí más adelante yo voy a colocar de dónde yo saqué la información, ¿cierto? De wikipedia.com, del rincón del pago, de cualquiera de las páginas que nosotros utilicemos como consulta. Y ya como las normas actuales. Correcto, mi vida, muy bien. Algo muy similar a las normas APA, que ustedes van a trabajar ya en su proyecto de tesis. Pero pues yo creo que no les voy a pedir normas APA al pie de la letra. Les voy a pedir algunas cositas, como por ejemplo, las referencias. Esas sí se las voy a solicitar. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Ahora, vamos a prestar mucha atención a lo siguiente. Se ve infinito acá. Bueno, entonces. Resulta que eso que yo les acabo de presentar es la estructura de presentación del trabajo. El orden y la forma en la cual la vamos a presentar. ¿Listo? Sin embargo, es muy diferente, ya que prestamos atención, el orden de presentación al orden de elaboración. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué será diferente? ¿Quién me quiere contar? ¿Cuál será la diferencia al orden de presentación y el orden de elaboración? ¿Se preguntarle sería como una información? ¿Cómo la información sería como un aspecto? ¿Cómo qué? Como un aspecto de la... Bueno, más o menos. Como la información. Más o menos, más o menos. La información. ¿Vale? No necesariamente. vamos a dar dos puntos adicionales a la definitiva del proyecto de una vez, alguien me diga, ¿cuál será la diferencia entre orden de presentación que con el que acabamos de mostrar y orden de elaboración Daniela Mejía, adelante que el orden de presentación por ejemplo, uno va buscando por donde uno se le haga más fácil la información por los medios más rápidos y cuando es el orden de presentación uno lo va ordenando en el orden que es correcto ¿Me repites, Adriana? O sea que el orden de presentación la diferencia por ejemplo uno va buscando una información entonces uno va buscando por lo menos que a uno se le hace más fácil si uno las últimas las encuentra más cerca por ejemplo, hay que ir a la biblioteca entonces uno va a la biblioteca y cuando toca presentarlo ahí sí uno lo ordena en el orden que es correcto como primero la la conclusión la la indagación el resumen sí ok muy bien Daniela perfecto sí señora a ver Kevin, claro puede ir al baño claro que sí listo entonces muy bien muy bien Daniela ¿cuál es la diferencia entre orden de presentación y orden de elaboración? el orden de presentación fue el orden que yo les acabo de mostrar es el orden en el cual ustedes van a presentar todos los pasos de su proyecto en su trabajo ¿cierto? la forma en la cual cuando ya lo hayan terminado ustedes lo organizan para presentarme ese es el orden de presentación ahora el orden de elaboración es diferente el orden de elaboración es el orden en el cual yo voy a ir construyendo mi trabajo el orden en el cual yo voy a ir escribiéndolo y elaborándolo ¿cierto? yo les voy a dar una pista por ejemplo ¿qué es lo primero que nosotros presentamos? ¿qué es lo primero que va en el orden de presentación? la primera hojita ¿qué es la hojita de qué? más antes la primera primera la portada perfecto ¿cierto? la primera parte en el orden de la presentación es la portada ¿cierto? es lo primero que yo me voy a encontrar pero en la elaboración ¿será que lo primero que yo voy a hacer es la portada? ¿no? ¿cierto? yo tengo que hacer muchas cosas antes antes de llegar a elaborar la portada ¿cierto? primero tengo que haber construido una pregunta problema tuve que haber construido unos objetivos y ya de último yo voy a hacer la portada pero cuando ustedes me lo presenten la portada va a ir de primera ¿cierto? entonces recordemos el orden de presentación es la forma en la cual yo voy a presentar mi trabajo y el orden en el cual voy a presentar cada uno de los pasos cuando ya lo haya terminado pero el orden de elaboración es diferente el orden de elaboración es el orden en el cual yo voy a hacer cada uno de los pasos ¿listo? ¿queda claro hasta aquí o hay alguna pregunta frente a eso? virtualidad Juan José Rincón ¿te queda claro o hay alguna pregunta? me queda claro perfecto Juan José mil gracias listo mis chicos entonces en el orden de elaboración ¿cuál es el primer paso para la construcción del proyecto? ¿quién me quiere decir? les voy a dar una pista ya lo hicimos perfecto muy bien listo me gusta que se pide démonos cuenta entonces que el orden de elaboración es diferente ¿con qué nosotros arrancamos un proyecto de investigación? desde la pregunta problema ¿verdad? es el primer paso para que nosotros comencemos a construir nuestro proyecto identificar cuál es el problema al cual queremos darle una solución entonces en el cuaderno escribimos ¿ya pusimos el título? ¿cuál era el título? muy bien fases del proyecto de investigación eso y eso mis chicos aquí vamos a poner el orden de elaboración entonces dijimos que el primer paso era pregunta pregunta problema listo chicos ponemos como subtítulo por favor pregunta problema y vamos a copiar lo que va a aparecer en pantalla gracias 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 ¿Está bien? ¿Lo ves? Ahora no vas a hacer eso. No, aquí está mal. Ah. No, aquí está mal. No, aquí está mal. No, aquí está mal. No, aquí está mal. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, mientras finalizamos, ¿qué hace falta? Vamos a recordar. El primer paso para la elaboración de nuestro proyecto, recordemos que ya cuando lo vayamos a presentar, pues vamos a poner un orden diferente. Pero el primer paso para la elaboración es la formulación de nuestra pregunta problema. ¿Qué era la pregunta problema? ¿Qué era la pregunta problema? ¿Qué? ¿Qué? Es la... ¿Qué? 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 Perfecto. ¿Qué? La de Sara Cana. ¿Qué? 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 La ingeniería ambiental en la concientización de las personas sobre el reciclado. ¿Era así, cierto? ¿Listo? Aquí yo voy a colocar, el ejemplo que me dio Sara, con ustedes colocar la de cada uno de ustedes, ¿bien? Voy a poner aquí en azulito. Nuevamente, la pregunta problema fue la que nosotros escribimos en el módulo en la página del Homero Simpson. Entonces, verifican por favor el módulo de trabajo a ver cuál fue la que nosotros pusimos. ¿Listo? No vayan a escribir esta, ese es un ejemplo. Cada uno coloca, pues, la pregunta problema de cada uno de ustedes, la que hizo en el módulo de trabajo. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto, muy bien. Virtualidad, me indican por favor cuando ya tengan escrita su pregunta problema en el cuaderno. Mientras tanto, vamos verificando. ¿Listo? 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 Perfecto. ¿Cómo en la sección de la sección de la sección de las personas? ¿Listo? 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 El motor para la droga y la de la gente. Entonces, para prevenir la droga y la de la gente. La droga y la de la gente. El motor para la gente. La droga y la de 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 la gente. O sea, por ejemplo, la actividad de hoy va a alcanzar a entrar dentro del tercer periodo, ¿cierto? Entonces, bueno. Y todo lo que hagamos de proyecto en el cuarto periodo, pues ya va a entrar para el cuarto periodo, que ya van a hacer justificación, que ya va a hacer la introducción, ¿verdad? Y nada de eso ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Y nada de eso ustedes lo pueden hacer si no tienen la pregunta problema definida. Entonces, si no tienen la pregunta problema definida, pues básicamente, ¿qué? De lo que hemos dicho, vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? 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 Ya van a entender por qué. Listo, entonces ponemos general y copiamos. Listo, entonces ponemos. Eso, niños, vamos copiando, por favor, lo que aparece en pantalla rápidamente. ¿Quién? Adelante. ¿Quién? 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 Listo, chicos, entonces. Después de nosotros haber ya elaborado el planteamiento del problema o la pregunta problema, nosotros debemos definir cuáles son los objetivos a los cuales debemos llegar para poder resolver esa pregunta que nos hemos planteado, ¿cierto? A esos objetivos generalmente se les conoce como objetivos, ¿listo? Ese es el nombre común y corriente. Tenemos dos tipos de objetivos. Prestamos atención. Tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Bien. Vamos a comenzar hablando del objetivo general. El objetivo general corresponde a esa gran meta o a ese gran objetivo que nosotros nos planteamos para dar resolución a la pregunta que nos hemos planteado, ¿verdad? Para resolver la pregunta que nos planteamos. El objetivo general, y aquí me van a prestar mucha atención, se relaciona directamente con la pregunta problema, ¿bien? Básicamente, en muchos casos, el objetivo general es la misma pregunta problema, pero planteada a términos de objetivo. Vamos a prestar atención en la pantalla. Algo que uno quiere cumplir, pero ¿cómo lo vamos a formular? Prestamos atención. Voy a coger mi pregunta problema, ¿listo? Esta misma pregunta va a ser mi objetivo general, ¿listo? Pero entonces, ya no va a ser una pregunta, sino que lo voy a pasar a ser un objetivo. Entonces, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Esa es la pregunta problema de Sara. Entonces, como ya no va a ser una pregunta, pues yo le voy a quitar los signos de interrogación. Y aquí voy a colocar, no sé, un verbo, puede ser determinado. ¿Listo? Y ya tengo mi objetivo general. ¿Así o más fácil? Nuevamente, para los que no prestaron atención. El objetivo general en muchos casos es la misma pregunta problema, pero planteada como si fuera un objetivo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, yo voy a coger... María, entra rápido. Y presta atención. Yo voy a coger mi pregunta problema. ¿Listo? La voy a copiar. Y la voy a replantear a términos de objetivo. De manera que ya no va a ser una pregunta, sino que va a ser un objetivo. Entonces, voy a coger la misma. Le voy a quitar los signos de interrogación. Y le voy a colocar acá un verbo. Como determinar, o explicar, o investigar. ¿Listo? Y todo lo demás es la misma pregunta problema. ¿Listo? ¿Qué hice con esto? Utilicé mi pregunta problema para definir un objetivo para mi proyecto que esté completamente relacionado con esa pregunta que yo quiero resolver. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio. Cada uno va a escribir su objetivo general para su proyecto. Entonces, ya sabe. Va a ser la misma pregunta problema. Pero entonces, vamos a colocarle aquí un verbo que nos ayude a replantearlo como si no fuera una pregunta, sino como si fuera un objetivo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, mis niños? Espero que quede muy claro porque próxima clase, quiz sobre los dos primeros elementos del proyecto de investigación. ¿Listo? Bueno, mis niños, se me cuidan mucho porque se nos acabó el tiempo. Entonces... ¿Ya sabes que eso? Bueno, la clase es chévere, eso ya va a terminar. Sí, media hora ya va, no, listo. Entonces, ahí sí como nos iba a pasar nada. Bueno, perfecto. Bueno, chao virtualidad. Que estén muy bien. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Hasta luego. Chao.